Bueno, desde el día martes, ya hace 4 o 5 días, comenzó un incendio en una zona que se llama Puerto Patriada. Acá en el valle hay 4 ciudades, divididas por una frontera de provincias, pero que afecta a todo el valle. Es un incendio que comenzó en un lugar donde ya desde hace bastantes, los últimos años, comunidades del pueblo mapuche tomaron la decisión de recuperar sus territorios en lugares que son muy codiciados por la especulación inmobiliaria, por el negocio forestal y demás. Bueno, los incendios forestales acá, sobre todo con los cambios que tenemos en el clima, más sequía, menos agua, mucho más calor, son de una propagación muy rápida. De hecho, ya hay más de 2.000 hectáreas incendiadas al día de hoy. Se han incendiado desde plantaciones de pino, que justamente son una buena parte de las causales de estos incendios, y bosque nativo que cae bajo el fuego. La población está en varios casos organizada, autoorganizada, con cuadrillas, se hace todo un trabajo de limpieza, se generan como callejones, como barreras, donde se limpia, se saca toda la maleza, todo para que el fuego no pase, se mojan las casas, se humedece, todo para tratar de frenar. Hay asistencia del Estado, no es que no hay. Lo que pasa es que en marzo del año pasado tuvimos otro incendio muy bravo, como este, muy feo. Vinieron subsidios del Estado, mucho dinero, que se malgastó, o que no se sabe en qué se gastó, porque de hecho se pusieron, se llaman reservorios de agua, tanques australianos, que se instalaron en varios lugares claves, y muchos están vacíos. O sea, al día de hoy, están los tanques ahí, secos, o sea que nos sirven para el fin, para el que están en ese lugar. Y bueno, la cuestión es que cuando se desata un incendio de esta magnitud, solo lo apaga la lluvia, es así. Así que la verdad, hoy temprano muchas comunidades se convocaron en una de las zonas afectadas por el fuego, hicieron una rodativa para pedir la lluvia, como se hace ancestralmente. Así que la situación es bastante preocupante también por el contexto político que hay aquí en el valle, digamos. Aquí hay gobiernos que están insistiendo y facilitando que esto se transforme en un gran club privado para ricos. No se están protegiendo las nacientes de agua, se están haciendo lotes, fraccionamientos de tierra en lugares que no resisten. El valle ya no resiste tanta cantidad de población, porque no alcanza el agua, a dónde van los desechos, a dónde van las cloacas, a dónde va la basura. Así que, digamos, es un momento de inflexión. Creo que este incendio, una vez que termine, tiene que generar una gran movilización con participación activa de toda la gente que vivimos en este valle, para exigir criterios, por si no se va a tornar invivibles este lugar. ¿En las claves que hacen estos días? ¿La comunicación tiene que informar a todos los aspectos? Claro, la radio está en comunicación permanente, sobre todo con familias que están en los lugares. O sea, tenemos comunicación con las instituciones para que nos den el panorama oficial de cómo se desarrolla el incendio, pero fundamentalmente hablamos con las familias que están en los lugares. Y bueno, la radio sirve para comunicar y para facilitar el nexo de si hace falta agua, se avisa, si hace falta tal cosa, se avisa y demás.